¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Kike Rodríguez y en esta clase te voy a enseñar el uso de los personal pronouns o pronombres personales más el verbo to be. Si bien esta clase es la más básica que debes saber, es el pilar de cualquier curso de inglés. Esto es básico, esto lo debes saber no solamente en práctica sino en teoría y te voy a explicar un poquito de teoría. Los pronombres personales son I, you, he, she, it, we, you, they y se representan por personas o se les llama de cierta forma. Por ejemplo, I es la primera persona del singular. ¿Por qué? Porque me incluyo yo. You es la segunda persona del singular, significa tú. He significa él y es la tercera persona del singular, al igual que she, que significa ella, y al igual que it, que significa eso. De aquí hacia abajo tenemos los plurales. Tenemos primera persona del plural que es we, nosotros. Segunda persona del plural, you, ustedes. Tercera persona del plural, they, ellos. Si te fijas en la primera persona siempre me incluyo yo, ¿sí? Nada más que aquí es singular y aquí es plural. En la segunda persona te incluyes tú o se incluye el interlocutor, que es tú o ustedes. Y en las terceras personas se incluye o se habla de personas ajenas a la conversación, como es el caso de él, ella, eso o ellos. Muy bien, esta es la teoría que quiero explicarte, esta es la teoría que debes de saber. Ahora vamos a ver qué representan los pronombres personales. En el caso de I, yo siempre voy a dirigirme a un I de manera personal. Yo no voy a decir, Enrique enseña inglés. No, yo voy a decir, I teach English. En el caso de you, también me voy a dirigir hacia ti, como un you. You are my student. You are watching my videos. En el caso de he, aquí sí voy a nombrar. Puede ser un nombre propio o un nombre genérico. En el caso de he, she, it, representan nombres. Por ejemplo, he puede ser Peter, Pedro. He puede ser my father. He puede ser the doctor. El doctor. En el caso de she, puede ser Sonia, Sofía, Laura, cualquier nombre de una mujer. En el caso de, también she, puede ser mi hermana, my sister. O puede ser, en el caso de la maestra, the teacher. En el caso de it, se utiliza para animales u objetos. Puede ser el caballo, el perro, el gato. También puede ser objetos como el marcador, el pizarrón, la casa, todo eso. En el caso de los animales, podría ser the dog, el perro. Aunque mucha gente, en el caso de sus mascotas, como el perro, ellos no lo representan con el pronombre it, sino con el pronombre he. O si tienen una perrita, dirían que es she. ¿Por qué? Porque la gente tiende a no ver a un animal como algo genérico, como algo, simplemente lo ven como algo íntimo. Por eso le dan un nombre propio, como si fuese una persona, como si fuese un he o un she. Puede ser un objeto, un animal como el perro, o un objeto como the marker. El marcador o el plumón. En el caso de we, puede representar, por ejemplo, Sonia and I. Sonia y yo. Puedo decir el nombre de una persona mientras me incluyo yo. Cuando me incluyo yo, entonces ya estamos hablando de nosotros. Por ejemplo, Sonia and I went to the mall. Fuimos al mall. O puedo decir, we went to the mall. Nosotros fuimos al mall. O también puedo decir, my students and I. Mis estudiantes y yo. Aquí incluyo un singular conmigo y aquí incluyo un plural conmigo. Entonces, representa el pronombre we. En el caso de you, al igual que I y you, yo simplemente los voy a nombrar como you. Por ejemplo, si yo estoy frente a un auditorio, frente a mis alumnos y yo les digo, as you know, como ustedes saben, these things happen all the time. Estas cosas ocurren, estas cosas ocurren todo el tiempo. Y yo me voy a dirigir hacia ustedes como simplemente you, ustedes. Pero en el caso de they, sí representa nombres. Por ejemplo, they pueden ser doctors. Si estoy hablando de los doctores de manera general, digo doctors. O también podría decir teachers. O si estuviese hablando de nombres de personas, también podría decir Mike and Susan. Y ya estaré diciendo ellos. Bueno, habiendo aclarado lo que son los pronombres personales y los nombres que pueden representar o sustituir, vamos a explicar lo que es el verbo to be. El famosísimo verbo to be que los profesores enseñan durante toda la secundaria y durante todo el bachillerato. Ok. El verbo to be se debe enseñar en sus tres formas básicas. Bueno, en sus tres tiempos verbales básicos. Que son pasado, presente y participio pasado. Estos son tiempos básicos. Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo, les había dicho en formas, pero no. Las formas son las que les voy a poner aquí en el cuadro. Estos son tiempos. Pasado, presente y participio pasado. Por ejemplo, I en pasado es was. En presente es am. Tal vez tú pienses o recuerdes que el verbo to be es I am. Yo soy o yo estoy. Pero también en pasado es I was. Y te estoy poniendo todo este cuadro para que tú lo tengas bien presente. Porque a veces simplemente estudian el verbo to be en presente. ¿Sí? Y se debe estudiar de manera generalizada. Debes tener una idea global de toda la conjugación. Para participio pasado es been. De hecho, es been para todos. Aquí se va a repetir en todos es been. Para you es were y aquí es are. Para he, she, it. Para estos tres es was y aquí es is. Y para we, you y they. Aquí es were. Y aquí es are. Y estas son las formas del verbo to be. Las formas para pasado que son dos was y were. Y las formas para presente que son tres am, is y are. Y las formas para participio pasado que simplemente es una es been. Bueno, ¿para qué funciona o para qué nos sirve el verbo to be? El verbo to be significa ser o estar. Eso todo mundo lo dice. Pero no todo mundo lo explica. ¿Por qué funciona como ser y por qué funciona como estar? Por ejemplo, si yo digo I am, yo soy. Y si digo aquí a teacher. Yo soy un maestro. Y si digo I am teaching English. I am teaching English. Estoy enseñando inglés. Es dependiendo del complemento o del objeto directo de cómo va a funcionar el verbo to be. Si funciona como ser o como estar. En este caso aquí, I am a teacher. Soy. I am teaching English. Estoy enseñando inglés. Y lo mismo funciona si lo conjugamos con was. I was a teacher. Yo era un maestro. I was teaching English. Estaba enseñando inglés. ¿Ok? Y lo mismo podemos conjugar con todo esto. Excepto con los plurales. Porque aquí sería nosotros. Nosotros estamos. Un maestro no queda. Pero nosotros somos un maestro no queda. Sería teachers. Pero sí que del de abajo. We are teaching English. Nosotros estamos enseñando inglés. ¿Ok? Bueno. Todo esto lo puedes conjugar. Haciéndole algunos ajustes allá. Vamos a borrar este. Y ahora nos quedaría. Voy a explicar el verbo to be. Así como está. En las tres formas. Pero lo vamos a explicar en afirmativo, negativo, interrogativo. I am a teacher. Afirmación. Estoy afirmando de que soy un maestro. I am not a teacher. Estoy negando de que no soy un maestro. ¿Cómo se hacen las negaciones? Simplemente se coloca not después del verbo to be y ya. Ahora, interrogativo. Interrogaciones. I am. Afirmo. Yo soy. ¿Cómo voy a interrogar? Soy yo. Entonces coloco primero am. Luego I. Am I a teacher. Aquí tenemos la pregunta. Am I a teacher. Y la respuesta sería. Tú me dirías. Yes. You are. Si tú eres. No. You are not. O no you aren't. ¿Ok? Ya tenemos ahí esa conjugación básica con verbo to be. Y lo mismo podría hacer si lo conjugase en pasado. I was a teacher. I was not a teacher. Y aquí. Was I a teacher? Yes. You. En pasado. Were. Esto tómalo muy en cuenta. You es con were. Was es con I. I was. You were. No puedes hacer inversiones. De este tipo. Cada verbo con su pronombre. ¿Sí? No puede decir he was. Perdón. He were. ¿Sí? O no puede decir we was. Nada de eso. Cada forma de verbo to be con su pronombre. Que le corresponde. Yes. You were. No you. Were not. ¿Ok? Y de esa manera ya tendríamos conjugado el verbo to be en sus tres formas básicas del presente. En sus dos formas básicas del pasado. Y en sus tres formas afirmativo, negativo e interrogativo. Podemos llamarle que son modos discursivos. Afirmar, negar, interrogar. ¿Ok? Amigos, si te gustó el video, por favor, denle un like, un gran like, compártanlo. Déjenme un comentario aquí abajo. Este es la primer clase. La estoy regrabando. Vamos a meterle más calidad. ¿Por qué? Porque no solamente es calidad visual, sino calidad auditiva y también calidad en cuanto a que este mono que está aquí ha aprendido cosas nuevas que tiene que compartirte. Entonces, no es lo mismo el video que grabé hace cuatro años o tres años. Aquel era un quique. Era un quique más ignorante. Ahora es un quique un poco más preparado. Amigos, nos vemos hasta la próxima. Adiós.